el cocimiento está bien está como como al dente está así como duradita no duradita está crujiente por adentro está bueno está buena pero me voy a encontrar un defecto entre más adentro lleguemos es que el tronco no estoy buscando el tronco estoy buscando más adentro es que el tronco si lo va a encontrar amargo no es que no estamos dando el tronco el conocimiento si está bien cocida depende de la pacaya como sea eso sí le va a salir amargo porque es el tronco el tronco de amargo está hablando de cocido por eso el tronco es el tronco siempre va a ser como entre duritos bueno en general a ver ya se pueden casar con él literalmente hay veces que quiso amar el poco con todo le estaba dando de hace rato el sabor y en mirada está rica está buena en sabor le vamos a dar cuánto chon 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 soy yo y tenemos si viera como me chido la tripa yo que no le gustaba la paz Definitivamente lleva el 10 Hola gordito Felicidades gordito Más lo que lleva Que si yo estaba rico todo el día Si sabe dividir Hasta dividiendo Sin calculadora Yo nunca lo aprendí Eso es lo que menos nunca aprendí Yo a dividir 6.16 Aproximado 6.20 Porque pasa del 5 6.20 Ya lo confundió No me equivoqué 38 entre 5 6 por 5 es 30 6 por 6 es 36 No me equivoqué Se me confundieron ustedes Porque él ya va mal Entonces me equivoqué Pasamos al siguiente Pasamos al siguiente Permis, permis El menos fracaso Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Hoy sí, cama Esperame porque 38 Si el gordito Lleva casi 10 Y son 5 notas 10, 10, 10, 10 Son 4 o 5 Ajá, es que lo está dividiendo entre 5 No entre 4 Porque son 4 notas Entre 4 Ajá, entre 4 Yo mejor eso Yo mejor eso lo hubiera sumado Ajá, y hágalo otra vez Ajá, no hay otra buena Mira papá Mira papá A vos Prácticamente venís siendo como El seco El seco Sí, igual Idéctico que el seco Sin futuro Sin futuro Sin futuro para actuación Sin futuro Sin futuro para cocinar Sin futuro Sin futuro para hablar Sin futuro Sin futuro Porque ni mujer tiene Ay papá En eso sí Ajá Ajá Entonces El arroz lo descartamos Porque ese ni que lo prepara usted Cierto Así es que En procedimiento Ya no me quedo tiempo para hacer ¿Y eso qué es vos? Es tortita de camarón Es el queso Ay, no es un camarón No, pero con queso Ah, por eso, pero con queso Yo creo que la voy a tener que probar Primero para Para ponerte la calificación De la presentación Ajá Por un detalle Y es que Normalmente las tortitas de camarón Se hacen con el camarón pacho O sea, el seco Oh El salado Es el mismo eso Ajá Pero vos fuiste a traer camarón fresco Fresco Entonces Sí Pero como decimos Que lo que importa al final Es el sabor Muy muy pesada Entonces Si la tortita está buena Quiere decir que el procedimiento Que vos tuviste Pues estuvo bueno también Ajá Pero si la tortita no sirve Puede ser de que No sirve De que porque no fue el camarón adecuado Camarón Entonces El procedimiento De ayuda a lo demás ¿Quién es que estaba batiendo el huevo Con Aquel bale? Ajá Este Pero él sí le había casido Dijo y todo Sí, a chingas y le creció A él sí le creció Sí, a chingas y le creció No, a chingas y le creció A chingas y le creció A chingas y le creció bastante Entonces el procedimiento del huevo Y de todo Pues digamos Del huevo sí estuvo bueno Sí Solo vamos a ver con los sabores De un salado Y un salado va a cortar De un salado Todo bajado Y En descuadre Se descuadró chinga No A chingas y no lo vi A chingas y nunca lo vimos descuadrar Si es que a chingas y le íbamos ni a ver No, pero se reía y todo Sí, salía siempre con una broma En descuadre entonces un 10 No se descuadró Procedimiento no ha dicho todavía En presentación, papá Ahí sí la regaste Sí, ¿por qué? No se mira tan bien La salsa Nada Mucho Esto es un relajo Más que solo poner ahí tiradas las cosas El arroz que tampoco va con esto Porque prácticamente mira el mismo color Es como parece huevo Tiempo tuvieron Todo el día Sí Así que en presentación Sí te vas a llevar un 6 Ahora vamos al sabor Y al procedimiento Ok Es que los dos Y todos solo viéndole así Sí Ponerle el flash Es que para la cara de él no Porque le ven muchas las imperfecciones Creo que la cara de pop dice todo ¿Qué dice? ¿Qué dice la cara de pop? La cara de pop dice Ay hijo Lo que viniste a hacer No lo quiere tragar No estaba de masticar el pop Esperando que le disculpa toda la comida El arroz en vez de hacerte el pavo Te lo arruino Sí Qué vergonzoso No, pero es que como el arroz no cuenta Pues sí, pero No, ni siquiera eso Le ayuda pues No Vaya Definitivamente lo que estamos acostumbrando Acostumbrados de una torta de camarones Para la semana santa Definitivamente no va con este camarón No tiene así que digamos El camarón está como Sí, está simple Está como un camarón sacochado Y duro Está muy duro Entonces Definitivamente Está rechinado Sí, está muy duro Paren de gomita El problema es que las coció y las dejo ahí En procedimiento Le vamos a poner ¿Cuánto? El sabor del quesillo tampoco está así como que digamos O sea, el relleno Así que digamos Es que también porque ya está helado Se pega Ah, pero igual No Ah El sabor también El sabor no cambia El sabor es siempre helado caliente Te vamos a poner en sabor ¿Cuánto? Pan, 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 pan Seis ¿Seis? ¡Muy bien! A lo que yo sé Que es una torta de De camarón Un forrado de camarón normal Ajá Y en procedimiento Otros seis Porque no supo elegir Los ingredientes adecuados Y eso le da que el sabor final Tampoco es el adecuado Es cierto Así es que Así es que Ni modo No podemos cocinar No sabe cocinar No sabe cocinar Tampoco se muere de hambre Es lo bueno Cierto Hoy vamos con el siguiente ¿Y esto qué es? ¿De quién es esto? Ah, es de Cuchi Es el de Cuchi No, madre Es en serio Es el de Cuchi Yo mejor no hablo Yo mejor tampoco digo nada Yo mejor me quedo callada Yo también Vaya Ay, Dios Miren, chicos Mejor voy a pedir perdón Definitivamente Esto que está aquí Esto no es relleno de whisky No No En ningún momento Jamás en la vida Eso va a ser Un forrado de whisky Nunca No sé si quiso imitar otra vez Su receta de aves Arroja guado No Oh, definitivamente Usted es un fracaso Para la ropa Directamente para la cocina O sea, fue en general Todo en general Ay, Dios mío Ya veo que no tenemos futuro Amor, en serio Qué barbaridad Yo no hablo Pero la Cuchi Estaba en las pilas No hablo La Cuchi Estaba en las pilas Aprender Amor, hay que contratar a alguien Mejor Comenzamos Y vamos al directo Al grano seco Ajá Ajá En procedimiento Definitivamente Camarada No buscamos Es que no le puedo dar Más de cinco Porque esto Al final Es que no está forrado Es así Vaya En procedimiento Le vamos a dar un tres Solo porque son dos tapas De whisky Y el que se llevó al centro Solo por eso La modal 3 Es que no era ni la gran ciencia Estaba chiche Estaba fácil Toda la mañana Todo el día Todo el día En buscar la pareja de whisky En descuadre seco El único 10 Que se va a llevar Definitivamente Sí Porque no se descuadró Le buscábamos Por donde Pero nunca le encontrábamos Presentación Definitivamente Con esta cosa Que trajo Blanco con verde Y en aceitoso Y esto tan simple Así Y esto quemado Lo único que se podía rescatar Quemado Porque lo coció a fuego Arrebatado De leña Quemos dos cacerolas Definitivamente Casi se enviaba toda la sede Pero normal Cuidado hermano Cuidado Aceite quemado huele Vaya En presentación ¿Cuánto? No sé si abrazamos Que no sabe ni por donde En presentación No se puede llevar más de 13 Cosí que tres ¡Ah! ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no, hija? Es que lo justo, lo justo Confía en vos Ajá No está feo No está feo ¿Sabor? ¿Ah? Aunque no lo crea Está bien Yo quiero probar el de mi hombre Pero todavía falta Porque yo lo veo Echó chipilín ¿Por qué lleva? Es algo mágico ni yo sé Ni siquiera él sabe No, cuchi Está bueno A mí me llevó Y me dio a probar Y me dijo Que estaba más pronto Que lo que hago ¿Será que lo hizo? Solo porque es su cuchi cuchi Solo porque es mi ¿Será que lo hizo? Está bueno ¿Será que lo hizo? Policista seco Sí, lo hizo Seguro Le he de haber echado De la cosa de Maggie Increíble Pero sí está rico ¿Cómo se ve? Ah Qué rico Está cuchi Seco Ya ve Mira esta salsa No sé quién se la regaló Al final Porque usted no había hecho salsa No 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 la traía ¡Ay! ¡Achá! ¡Mami no! Mejor no le hubiera echado nada Mejor no le hubiera echado nada ¡El chelo! Esa salsa está horrible ¡Mami no le hubiera echado nada! ¡Mami no le hubiera echado nada! ¡Mami no le hubiera echado nada! ¡Gracias!